Policías y militares con armas de alto poder, también agentes de migración, fueron desplegados a la orilla del río Bravo. Es para que los migrantes ni siquiera se acerquen. Los que se atreven son detenidos, como estos hombres que aceptaron ser migrantes, pero mexicanos, según los policías, sólo los alejarían del río. Las que el río Bravo es recorrido una y otra vez, por agua y por cielo, por autoridades mexicanas y de los Estados Unidos. Los migrantes como Roger y sus amigos comieron rápido en un parque, sin ninguna idea de su futuro. Por parte de los mexicanos, yo creo que ellos no los quieren tener acá. Y por parte de Estados Unidos, con ese artículo peor, así no los van a dejar que nosotros logremos el objetivo. El despliegue de seguridad fue previsto ante la oleada de migrantes que se esperaba cruzaran el río si era suspendido el título 42. Pero aunque la medida continúa vigente, muchos no se detienen. Sandra no pensaba hacerlo. Viaja con sus cuatro hijos. Da miedo de pasarme yo al río. No tengo miedo porque yo puedo nadar, pero mis hijos no pueden nadar. Luego se lanzó al agua. No quiso quedarse con la incertidumbre de si podría hacerlo después. Otros, como Carla y su familia, no saben qué hacer. Viajan ella, su esposo Franklin, su hija Sofía de tres años y Ariel de siete meses. Ya intentaron cruzar el río y casi les cuesta la vida a ella y a su bebé. Yo metí mi pie en un hoyo en medio del río y casi me hubo con el bebé. Están a un paso de los Estados Unidos, pero se sienten más lejos que nunca del país que añoran como destino. Gracias.